En el año 2022, en el Directorio de Empresas y Establecimientos, se incorporó una sección con el fin de indagar cuáles fueron los principales efectos debido a las medidas sanitarias que implementaron las empresas para combatir la pandemia. Dicho estudio se realizó a las empresas dedicadas a los sectores de comercio, servicios, manufactura, construcción y otros sectores. Algunos de los resultados más importantes indican que el 58,4% de las empresas se enfrentó algún tipo de consecuencia debido al COVID-19, siendo los sectores de manufactura y comercio los que presentaron un mayor impacto. Las tres principales consecuencias indicadas por las empresas fueron la reducción de las ventas o de los ingresos, el aumento de los gastos de operación como por ejemplo los salarios, el alquiler de locales, compra de suministros entre otros y también la disminución de la jornada laboral. Ahora bien, en relación a los beneficios se evidencia que el 6,6% de las empresas recibieron algún tipo de ayuda, siendo los sectores de manufactura y comercio, los principales beneficiados. Dentro de las principales ayudas recibidas por las empresas están, en orden de importancia, la reeducación de créditos financieros, la posposición de pagos de impuestos de forma temporal, ajustes en el pago de alquiler de local comercial y el asesoramiento financiero gratuito o a un menor costo. En cuanto a la percepción de las empresas con respecto a lo que esperan que suceda con las ventas o ingresos, el tamaño de su planilla y la actividad económica para los próximos 12 meses indicaron que esperan que se mantenga igual que al momento de la consulta. Gracias. 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 Gracias.